Quédate conmigo, aunque sea un segundo No pregunto a que lo hagas y no estemos juntos Solo te estoy pidiendo que me desnuchase Haremos aquí, yo te amo y que estás bien ¡Familia! Seguimos disfrutando de esta gran fiesta En la guerra de los sectos Salud, soberanía, abundancia Todo lo bello para ustedes Bueno, va a llegar el momento más esperado El momento de las palpitaciones Así es, amigo Bueno, este es un momento que les encanta a todos No solo aquí en el estudio Sino en casita también Porque participa toda la familia Mucha atención Concentración, eso que tuve Concentración Bueno, concentración Ambos equipos tienen que concentrarse Les vamos a recordar que cambiamos un poquito la mecánica Ahorita los vamos a jugar en forma alternada Ambos equipos se van a enfrentar en forma simultánea Van a tener que responder en forma intercalada Una pregunta a cada uno de los equipos Hasta completar las seis preguntas Es correcto, tres y tres Este, tienen diez opciones De las cuales cinco son correctas Y cinco son incorrectas para cada pregunta Una oportunidad de corregir Una oportunidad de llamar por teléfono Doscientas palpitaciones Así es Bueno, recuerden Que esta gincana Son dos llaves, ¿verdad, autoridad? Así es, mi reina Dos llaves Bueno Cada pregunta valen 100 puntos Un total de tres preguntas por equipo Por mi equipo va a jugar Erika Schwartz Krueger Y con el mío ¡Danny! Muy bien ¡Danny por mi equipo! ¡Danny! Ven, Dani ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! Buenas noches Ok ¿A quién vas a llamar? Ok, vamos a trasladarnos Ok Dani tiene para llamar a su papá El señor Renan Díaz Renan Díaz Ok Estás tranquilo Recuerden que en la medida En que se mantengan más tranquilos Las palpitaciones van más Más lentos Y le rinden más tiempo Pues No, no, estoy tranquilo No, estás tranquilo Estoy bien asustado Trata de respirar profundo Primera pregunta para ti, Dani ¿Cuáles cinco De los siguientes términos Están relacionados A la serie animada Los Thundercats? Thundercats Thundercats 200 palpitaciones para ti Guerra de los sexos Falta pantro aquí 190 palpitaciones Es que el Leonello No era Leonello Sino el Leono 180 Es una bochita de mango, ¿no? No sé Tú sabrás si lo tienes que poner ¿O no? Cubil felino Cubil felina Te faltan tres Sí lo veía Pero no me acuerdo Estaba bien chiquito Estaba bien pequeño Tercer planeta Puede ser tercer planeta Ahora veo el augurio 160 Mamut Creo que Mamut es el último O bengalí De la bengala Esta 150 Bueno, ya de todas maneras Detuviste las palpitaciones Tienes igual la oportunidad De corregir Si tus opciones Llegan a ser Incorrectas Autoridad Y puedes llamar Si vas a corregir A tu papá Pero no creo que tu papá Tenemos dos oportunidades Más igual, ¿no? No, tienes dos preguntas más Si prefiero no gastar ahorita Cualquier cosa me llamas a mí Ok Ok, sí va Cualquier cosa me llamas a mí Papá no, porque no crees Que tu papá era fan Todavía no Todavía no Y papá estaba No, pero me bastaba Muchísimas formas Por eso En otra cosa Autoridad Si lo cuentan claro, sí Nos puede decir Si las respuestas de Dani, Daniel Son correctas o no Con 151 palpitaciones Restantes En esta oportunidad Las respuestas Son Incorrectas Ok Tienes que utilizar De todas Tu oportunidad Para corregir Claro Porque si quieres avanzar No, no puedes Si quieres avanzar A la próxima pregunta Tienes que corregir Te quedan 151 palpitaciones Trata de acordarte De la serie Ok Tienes que desmarcar La opción Que tu consideres Incorrecta O las opciones Que consideres Incorrectas Ok Y marcar ya La opción Que consideres Correcta O las opciones Ok ¿Estás listo? Estoy listo Guerra de los sexos Guerra de los sexos El El aro del augurio No tengo idea Que es el aro del augurio Entonces desmárcalo Me suena al señor de los anillos No me suena Entonces desmárcalo Tercer planeta Te suena a Thundercast No Si El tercer planeta creo que si Aro del augurio Dices que no te suena Quizás León León Leonelo Como era en la serie Para mi era leono León Pero quizás pues Si tu dices que es una concha de mango Vamos a probar Vamos a probar mamut 120 Yo estoy seguro Yo creo que ya creo que estoy seguro Creo estar seguro Ok Entonces detén las palpitaciones Detenemos las palpitaciones Ok Igual estoy asustado Autoridad Mi reina Dígame ahora si las respuestas de Dani Son correctas o no Con 110 palpitaciones restantes En esta oportunidad Las respuestas son Correctas 100 puntos Para el equipo de los hombres Por el poder de los Thundercats Thundercats Vamos Es el turno ahora No, no, no Incapaz de eso Es el turno ahora De Erika Las comiquitas Ok, ahora regresas tú Le dijiste Tú no viste los Thundercats No sé Pero tú le dijiste Porque eso sí lo vi Que tú le di No, no Por favor chicas Que calumbias Con miquitas Hay que estar Recuerda que los niños Los niños ven También ven las palpitaciones Entonces ponemos con miquitas También para recordar Vamos con tu primera pregunta 200 palpitaciones Vamos a ver cuál es Cuáles cinco de los siguientes personajes En la película Los Pitufos Pasaron al mundo real Suerte para ti mi vida 200 palpitaciones Guerra pero sexo Ajá Pitufo vanidoso pasó Eh Pitufo Gruño Papapitufo pasó Claro 190 palpitaciones No es pitufita Es pitufina Tortín Tortín Eh Pitufo filósofo pasó 180 Eh Pitufo narrador Que era el que contaba la historia Claro el pasó Tienes una llamada telefónica Tienes una oportunidad de corregir 170 Pitufo filósofo No mantén tu tiempo No hay apuro Puedes llegar a cero palpitaciones Y después le das Al tiempo 160 No el pitufo coqueto no El comeloncito Creo que pasó Pitufo filósofo Es pitufito o pitufina No puede No sé 150 ¿Qué es esto? Preguntándole al público Así descaradamente ¡Ay! Ya va Eh 140 Pitufo tierno Pitufo tierno Yo creo Pitufo tierno Eh, eh, eh Niña Niña Pero 130 Ya No piensa bien La estoy viendo A todas A todas 120 El filósofo pasó Pitufo vanidoso pasó A todas Pasó Pitufo Pitufo Papá Pitufo pasó 110 No sé si el tierno este o el otro Bueno, yo creo que es así Es así Eh, ¿qué es eso? 100 Presiona Eh, eh, eh Por Dios 90 Tiempo Muy bien, mucha suerte para ti Mi vida Señor autoridad Le restan 90 palpitaciones Él no es pitufo A Erika Su respuesta son correctas o incorrectas Y en esta oportunidad Las respuestas de nuestra querida invitada son Incorrectas Ok, no ha pasado nada No ha pasado nada Tienes la oportunidad de corregir Cuando estés lista Tú me avisas No, no estoy lista Recuerda que estamos en tiempo de televisión Tampoco podemos demorarnos Así que, ah, que demasiado Espera Es en la película Es en la película Yo la vi con mi hija Cariño Valeria ¿Cuáles de los siguientes personajes en la película Los pitufos pasaron al mundo real? Es personajes, no pitufos Solamente personajes ¿Cuáles de los siguientes personajes en la película? Los pitufos pasaron al mundo real ¿Qué pasó, por favor? Bueno, yo creo que el coqueto no pasó Dale, pues ¿Cómo empiezo? Empieza, Mesto Apreta, dice ¿A dónde? ¡Guerra de los sexos! ¡Guerra de los sexos! ¡Guerra de los sexos! ¡Guerra de los sexos! ¡Epa! ¡Silencio, por favor! ¡Tiempo! Te veo muy contenta Sí, claro, porque pasaron al mundo real Porque eran muchos pitufitos Yo lo vi Yo la pitufibí ¿Tú la pitufibiste? Yo la pitufibí No fue el pitufi resultado Señor autoridad Autoridad Señor Ella lo pitufibió Usted lo pitufibió también Deme el pitufi resultado Ok Diga el pitufi resultado Ok, con 85 palpitaciones restantes en esta oportunidad Las respuestas son ¡Correcto! ¡Guerra de los sexos! ¡Cien puntos! ¡Pitufi ganaron! ¡Pitufi ganaron! ¡Pilina! 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 ¡Guau! ¿Cuántas veces la viste? ¿Cómo? ¿Cuántas veces la viste? ¡Pilina! ¡Incorrectas! ¡Incorrectas! Yo creo que esta no es correcta ¡Ah, pero ¿qué cortaron bien? ¡Claro! Es que son dos directores, autoridad ¡Pilina! ¿Me puede decir cuáles son? Creo que aquí te precipitaste, pero vamos a chequear Las respuestas son James Cameron, John Connor, T800, la máquina del tiempo, Skynet ¡Claro! Te confundiste aquí Bueno, pusiste James T800, eso es porque no Le faltó T800 y puse James Cameron Y John Connor Vamos Bueno, ok Ok, bueno, no importa, no importa En la próxima parte En la próxima parte En la próxima parte Ya se están preparando Winston y Erika Porque faltan tres preguntas para las palpitaciones Podemos empatar, desempatar Ganarán los hombres y las mujeres No lo sabemos, no se pierdan La próxima parte de las palpitaciones Comerciales Comerciales Ya venimos, familia No sea parte Bueno, relájate Tú lo puedes lograr La guerra de los saxos 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 Gracias por ver el video.